No hay mal que por bien no venga Sin suerte para la desgracia Un trofeo que vino de culo Un error que no se pudo evitar En el túnel del amor nos volvimos a encontrar Es irónico pensar que eso sea verdad A la orilla del dolor, a la vuelta de la paz Nos dejamos de con él Saltando frente arriba La ironía con todas nuestras miserias encima Saltando frente arriba La ironía con todas nuestras miserias encima La ironía Saltando frente arriba La ironía con todas nuestras miserias encima La ironía con todas nuestras miserias encima Gracias por ver el video.